El uso del cannabis medicinal ya está regulado por ley. Luego que el gobernador Ricardo Rosselló ha estampado su firma en un proyecto, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta nueva ley? ¿Cómo afecta a los pacientes las regulaciones impuestas por el uso de la flor? Para analizar este tema, nos visita el licenciado Goodwill Aldarondo, quien es portavoz de Puerto Rico Liga de Marihuana, entidad que apoya el uso del cannabis medicinal. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Saludos, gracias por la invitación. ¿Adelanto o retraso el que el gobernador haya firmado esta ley? 50 y 50. Es un adelanto porque necesitamos una ley que regulara la industria, darle fuerza de ley a esto que ya comenzó hace más de un año. Más allá del reglamento que existía desde la pasada administración. Correcto. Y tiene, sin duda, cosas muy positivas. Sin embargo, le está aplicando unas restricciones a los pacientes que no tenemos hoy día, lo que podría implicar un daño irreparable a la industria. ¿Cuán lesivas para la industria son esas regulaciones, esas restricciones que tiene él? Si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice el artículo 5A2, donde establece que la flor se puede vaporizar, siempre y cuando el médico le pida, o el paciente le pida autorización a un cuerpo asesor médico, cuando el paciente tenga una condición terminal, o entienda que es el único medio idóneo para que el paciente pueda adquirir su medicina. Así que, si lo leemos así, ¿cuánto le va a tomar este cuerpo asesor médico evaluar ahora mismo los 9200 pacientes que tenemos para ver si aplica la flor o no? ¿Y quiénes en ese comité tienen el expertise para poder decir esta condición va a ser utilizada con la flor? Se está creando una estructura sumamente burocrática que entonces va a ponerle las regulaciones, la lentitud, ¿verdad? Va a ser más difícil que los pacientes puedan accesar el tratamiento. Es positivo que hayan nueve miembros y que cinco de ellos sean los secretarios de las agencias, porque necesitamos esa unión entre las agencias. Pero, ¿cuánto va a tomar que esa junta se organice, que ellos nombren un director, se nombre el cuerpo asesor médico, creen un nuevo reglamento, vaya a vistas públicas, enmiendas? Puede tomar un año y quizás un poco más. Estamos hablando en Puerto Rico, si es que hay un censo, ¿verdad? ¿De cuántos pacientes estamos hablando que podrían utilizar o beneficiarse del cannabis medicinal? Se está hablando de 250 mil pacientes. Para que tengan una idea... Que podrían beneficiarse independientemente de que cualifiquen o no por las regulaciones. Pacientes de cáncer en Puerto Rico hay sobre 100 mil. Esa es una de las 14 condiciones que tenemos en el reglamento. Si nosotros fuéramos a atender... Pero en este momento, en ese reglamento, de ese universo de un cuarto de millón de personas, ¿cuántas personas podrían accesar el tratamiento? Hoy día, estamos pensando que sobre 250 mil. ¿Aún con estas restricciones? Aún con esas restricciones. O sea, que podría ser más gente la que se pudiera beneficiar. Claro, y tenemos que sumarle a eso reciprocidad, que si un paciente viene de California con su tarjeta como paciente, puede venir y consumir cannabis por 30 días después que vaya donde un médico. De igual forma... Pero esos 30 días con todas las estructuras que usted me está describiendo, ¿le van a dar para venir a Puerto Rico y solicitar todas esas autorizaciones? Sí, porque cuando tú eres turista, tú vas directamente donde el médico, el médico hace una recomendación por emergencia y tú ese mismo día, como turista, puedes ir al dispensador y conseguir cannabis medicinal. Así que tenemos turismo médico y reciprocidad, lo que ampliaría o duplicaría esos posibles pacientes. O sea, que un puertorriqueño que radique en Estados Unidos puede venir aquí como turista y no tiene que pasar quizás el proceso que tendría que pasar a uno que vive aquí, es lo que usted me quiere decir. Correcto, podría ser así. Pero tiene que tener una de las condiciones que establece nuestro reglamento y el médico pues tiene que tener esa relación bona fide donde hace un examen físico y evalúa que el paciente cumple con los requisitos. ¿Ustedes quieren que esto se liberalice más para que los pacientes se puedan beneficiar? Correcto. Entre más restricciones les pongamos a los pacientes o a la industria, pues menos participación de los pacientes va a haber, quizás menos venta y podríamos estar perdiendo los pacientes que quieren la flor que se vayan al mercado negro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad.